El destal a la barca, ahora vamos a hablar de esto. Esta manía en la barca. Esperen que la vengan a la barca, se monta la calma. ¿Cuánto ha dado la vengan a la barca? A ver. ¿Cuál pulen? ¿Cuál pulen, eh? ¿Cuál pulen? ¿Cuál pulen? ¿Cuál pulen, eh? ¿Cuál pulen, ¿la peninncia la aula? Es por su. ¿Cuál pulen. ¿Cuál pulen en la otra estalla? ¿Cuál pulen en el mar? ¿Cuál pulen, 5 minutos por apro? ¿Tú? ¿Blλη, por más, ¿no? Es pasados por 30 minutos. Es pasados por 30 minutos. Pero es una cosa increíble. No hay una vina porca. 50 años en la hora. Ahí está la comida y el zarziero. Tengo que el buch de lóler era grande. ¡Fuck!